Nosotros en noviembre del año pasado declaramos una situación de emergencia, no solamente por el agua, sino por la falta de materia prima y el problema que tienen para poder vender sus productos. Esto que en principio tendría que ser una solución de la reubicación que le hizo la entidad binacional terminó siendo un problema, teniendo en cuenta que finalmente se hizo un complejo habitacional alrededor de lo que son las fábricas, las olerías, las tejerías y demás. Entonces como municipalidad nosotros queremos que se invierta pero que sea algo rápido. La Junta Municipal aprobó el año pasado ya 120 millones para que se pueda contratar camiones que le puedan hacer el traslado de la materia prima de la arcilla con la gobernación y con la entidad pero hasta el momento eso no se puede coordinar, no se está ejecutando ese dinero. Entonces ayer ellos ingresaron una nota para poder reutilizar o redireccionar ese dinero y que se pueda finalmente ya dar una solución a esto que es una necesidad básica que es el agua potable. Entonces simplemente queremos que la ciudadanía sepa la buena predisposición de todos los concejales para que el intendente utilice los recursos pero de manera urgente. Estamos combatiendo el coronavirus, el dengue, le pedimos a la gente que se lave las manos y abren la canilla y no tienen agua. Entonces nosotros consideramos que esta situación ya no va más y pedimos si es que la municipalidad no va a poder contratar a la empresa de forma directa por invitación o cualquier método que nos implique una burocracia para que ellos accedan a los fondos nosotros vamos a gestionar como Junta Municipal. Gracias por la presencia de todos los concejales, gracias al presidente de la Junta, muchas gracias por poder venir a mostrar en la necesidad que estamos sin agua hace muchos meses. Esto ya realmente no sé si, ¿cómo se podría llamar? Una falta de respeto ya para nosotros, ¿verdad? Porque se nos hizo una... ¿cómo se le puede llamar a eso que hicieron? El tema de la emergencia departamental, la declaración de emergencia que tuvimos ya hace varios meses, ¿verdad? Y que a pesar de esa emergencia no nos hicieron caso, ¿verdad? De que no hayan hecho un pozo ya. Nosotros sabemos que necesitan requisitos para papeles porque como somos un comité o cosas así por el tema del RUC, entendemos todito, sabemos que tiene que ser todo boleta contra boleta, no estamos anegados a eso. Pero por la emergencia departamental estábamos creídísimos de que nos iban a hacer caso enseguida. Jaupero con seis patas, ¿verdad? La papela que tenía, güey, güey, güey. Con respecto a lo que, la necesidad que teníamos, dando la solución de parte de la gobernación en principio por el tema del pozo, con 16 millones el año pasado, que se palió un poco para fin de año. Luego salimos por el tema de la arcilla y se aprobó de parte de la Junta del municipio el 120 millones. Siempre hubo predisposición de los dos entes, pero ahora en este nuevo año llegamos a la circunstancia de que lo mitad iba a dudar, ¿para qué yo voy a traer arcilla si no tengo agua? Así ya el tema. Y eso duele porque de acá de la tierra se hace pan y que vos estés dejando de lado ese pan y estés necesitando lo más básico que el ser humano necesita, lo más básico que cualquier ciudadano en el centro de Colomita, abrir canillas, o sea, lo más básico, lo más fácil que es para uno sea el sueño para personas acá en el Parque Industrial desde hace 6, 7 meses, que venimos soñando con que la gente va a abrir a las 24 horas del día, va a tener agua. Eso es el sueño que siempre tuvo acá el Olero. Pedimos disculpas porque tal vez de alguna forma u otra podíamos haber hecho ya esto hace mucho tiempo. La solución prácticamente está en realizar un pozo nuevo, de que venga una empresa y se haga cargo de esto. La Municipalidad de Encarnación es una institución que tiene mucho respaldo económico, que puede también en cualquier momento llamar a cualquier empresa privada a que venga y haga el trabajo y posteriormente hacer toda la burocracia o todo el papeleo que corresponde. Llámese EBI, Gobernación Municipalidad, cualquiera puede hacer eso. Y lo que nosotros venimos a hacer es un poco dar esta iniciativa a parte de la Junta. Estoy contento que haya muchos concejales presentes porque va a ser la manera de respaldar posteriormente a la comisión, a quien pedimos que también haga los papeles en forma posteriormente, verá, para poder hacer el pedido para que se le pague a la empresa, quien va a venir hoy a empezar a hacer el estudio para realizar el trabajo. Desde ya le dio ahí un compromiso, nosotros los concejales vamos a dar la cara ante una empresa privada que va a venir a dar la solución de inmediato, ni a medio ni a largo plazo, sino ahora a corto plazo para que ustedes ya tengan agua para que podamos empezar a trabajar o empezar a combatir todos los virus que significan no tener el agua potable o no lavarse la mano en forma, verá. Y bueno, nosotros solamente a eso venimos, no, a hacer política, como dijo, no hay color, acá nosotros venimos a trabajar. Como le dije primeramente, le pedimos disculpas porque esto ya se hubiera hecho, si había voluntad. Así mismo. Ya esto es un, así, se hace con un llamado. Venía empresa a hacer y después vemos cómo solucionamos. ¡Gracias!